Oigan, pero es el día de la primera vez y recibimos con muchísimo gusto a Lourdes Munguía. ¡Bravo, Lourdes! ¡Bienvenida! Bienvenida, pero no es por incomodarte, pero aquí hay que confesar cosas, ¿eh? Cositas, cositas. Así que, Pau, a ver, empieza. ¡Ay, Dios! ¡Qué mala onda! ¡Tonga el ejemplo! Es para que le enseñes un poco. ¡Muy elegante, Pauquina! La primera vez que di un beso apasionado. Pues ya se los he contado, pero te voy a cortar a contarte. La primera vez que di un beso fue una cosa espeluznante. Estaba yo en los columpios de la escuela y estaba en secundaria. Yo siempre fui demasiado mensa. Y de repente mi novio Mauricio se me acercó y me dio un beso en la boca. Y hasta yo dije, ¡muy bien! Y de repente metí la lengua. Y yo dije, ¿qué es esto tan asqueroso? O sea, sí me traumé. Ya lo hago, agarré práctica y ya me gustó. Pero en la cintita no. No, pero estaba en secundaria. Pero ese fue el beso así apasionado. Fue mi primer beso. Ah, no, no, pero así apasionado. No, 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 pero así como que la de Guita. ¿Tú recuerdas tu primer beso? Sí, me acuerdo que estaba yo bailando y de repente se acerca y me da un... Exactamente, dije, ¿por qué me mete la lengua? ¡Exacto! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? Estaba bailando en una fiesta. Estaba bailando. ¡Taca, taca, taca, taca! Y de repente... Y de repente... ¡Pero por qué me mete la lengua! Hasta la campanilla casi, casi. No, no, qué horror. Dije, yo ahorita mingo es que tengo que... Me fui, o sea, dije, qué indignación. ¿Cuántos años tenías? Tenía... ¡Uy! Unos 14, 13 años. Mira, nunca den el primer beso con lengua. ¡Vándolo! 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 ¡No estábamos platicando! Yo creo que nunca te dejaron por alguien más. No, dice que sí. Es la historia de la vida. Señoras, prepárense. Bueno, yo estaba bien chiquita y tenía el pelo largo. Y entonces me fui a cortar el pelo, dice, a la Yesenia. Y me dejaron casquete corto. Y yo creo que lo que le gustaba a mi novio de mí era mi cabello. Y me cortó. No, no. Porque ya, ¿por qué te hiciste? ¿Por qué te cortaste el pelo indignado? O sea, no solo te cortaron el pelo, sino también la relación. Me cortaron. Y bueno, al día siguiente lo vi por allí en la cuadra con una de pelo largo hasta acá. ¡Ay, qué fea persona! ¡Qué fea persona! ¡Qué fea! ¡Qué bueno que no estás con él, que no acabaste con él! Oye, si está contigo por tu pelo... Oye, o por... Sí. Imagínate. No, no, no. ¡Vas, Poncho! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Vá, a ver, a ver! ¡Vá, a ver! ¡Vá, a ver! La primera vez que cocinaste, cocinaste... ¡Ay, no ha llegado, dice! ¡No! Es que yo, la verdad, no, no se va a mucho lado. A ver, no ha hecho nada. Yo mucho tiempo viví solo. Entonces... Y obviamente... Y la neta, mi especialidad era agarrar la lata de atún. ¡Ay, no! Entonces la verías así, la lata de atún, así, pero que quedaba así. Y de ahí no... ¡Ni siquiera en sucia del plato! Sí, cocinaba, mira. Media cucharadita de mayonesa aquí. ¡Ay, ok! Salsita de esta, así como... ¡Ah, salsita! Y este, un poquito de limón y cuerra. Y así... Y era tu cocinada. Y así, cocinaba, pero mira, nada más. Eso, por la primera vez... ¿Qué has hecho? Sí, y luego ya conocí a mi mujer. Y le di un beso así de lengüita y casi me corta. Imagínate, aquello de los cianos. ¡Ay, no, qué horror! ¡Puro ciano! ¡Puro ciano! No sabías hacer ni un sándwich, ni nada. Pues no, pues mi latita de atún. Y ya, no había más. Por eso está flaco. Pues sí. No, pero ya, 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 ya. ¡Paz, Gaby! A ver, ¿qué te toca? ¡Qué te toca! ¡A ver! La primera vez que hice algo ilegal. ¡Qué aburrido! ¿No he hecho nada ilegal? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí, cari! ¿No te has robado nada? ¡No! ¡Ay, no te creas! ¡Como si fueras robado nada! ¿Te pasas un semáforo o...? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Soy... Ah, bueno, pasarse un semáforo, pues igual es sí. Es ilegal. ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? Lee las reglas. No, no. ¿Sabes qué? Soy muy sacatona porque se me nota todo en la cara, ya sabrán. Entonces, siempre he pensado que me van a cachar si hago algo malo. Entonces, prefiero evitarlo para que me meto un problema. A ver, perdón. ¿Le creen? Pero, a ver, estamos mal en este mundo. ¿Cómo se le crees? Estamos mal en este mundo. Hay que felicitarla que no haya hecho nada ilegal. No, no, yo la felicito con todo cariño, pero no le creo. ¿Te crees? ¡Aplausos a Gaby! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sigan el ejemplo de su mamá, ¿eh? Errores, quizás. Bueno, pero es mejor alguien que de verdad le tema y actúe por la derecha. Yo digo... Soy zapatona, pues, yo quiero. Venga, venga, muy bien. Venga, mi chan. Ay, andas muy callado. Estoy impactada. ¿A qué le pasa a ella? La primera vez que tuve un celular. ¿Te acuerdas la fecha? Sí, me acuerdo. Me acuerdo de la marca y todo el rollo. ¿La puedes decir? Ya ni existe. Creo que ya no existe. Se llamaba Uniden. Ay, no, eso ni existe. Uniden. No, pero esos eran teléfonos de hilito, ¿no? No, porque yo nunca fui gente pudiente, así, cuando los salos de ladrillo no me alcanzaba. Fue un celular, carísimos. Entonces, ya cuando se fueron siendo más chicos y un poco más populares y demás, entonces tenía uno como mediano, así como rectangular. Y nunca se me va a olvidar, porque yo era bailarín de Yuri en aquel momento. Y fuimos a un... Y te pagaba re bien. Me pagaba re bien, pero nos fuimos de show a Las Vegas, ¿no? Y entonces, pues yo no entendía el funcionamiento de los celulares, pero me funcionó el celular tan... Regresé, debía como 15 mil... Pero te juro que hice cinco o seis llamadas y le hablaba a mi mamá. Estoy en Las Vegas, mamá. Era el famoso roaming, ¿no? Que era el roaming, carísimo. ¿Se acuerdan? Te lo juro. Era apaga el celular ahora. Y te cobraban por una llamada que te entrara. Exacto. Claro, que saliera. No, no, y carísimo, pero así, pagué como 17. Creo que fue por 1989 los primeros celulares, creo. El mío fue por el noventa y tanto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a quién le hiciste la primera llamada? A Yuri. No, 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 la primera llamada con ese celular no me acuerdo. No te acuerdas. No, era mi casa, ¿eh? A mi tía o a mi mamá, o sea, súper emocionado de... ¿Qué tía, tía, de dónde le estoy llamando, tía? Es que directa tecnología. A mi tía, a mi tía María Luisa. Bueno, era caro, pero menos caro que cuando salías de viaje y hablabas de un hotel, claro. Era carísimo. Carísimo. Te cobrabas, te cobrabas. Lo que yo aplicaba cuando me iba a Acapulco con mis amigas, no teníamos mucho dinero, la verdad. Entonces le decía, mira, mamá, te voy a llamar por cobrar. No aceptas la llamada y así asumes que ya llegué a Acapulco. Entonces decían, hola, ¿qué tal una llamada por un enmercado por cobrar? No, muchas gracias. Y ya. Nos quedamos tranquilos. Oye, qué buena técnica. ¿A poco me ha estado buenazo? Oigan, buena técnica. Pues, ¿qué creen? Esto fue suficiente para la primera vez, pero Lourdes Mundia se queda con nosotros durante la época. ¡Bien! Sí, qué gusto estar con la vida. Muchas gracias. Y continuamos con más aquí en Sale el Sol. ¡Arre pues!